20 visitas, 25 likes, ¿cómo es eso? Eso es cuina. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo... Como estáis viendo ahí, ¿vale? En el cartel, no pone feliz año, pone feliz ano, pues porque en el cartel básicamente no... no está la ñ, entonces pues nada, Nakamas, que feliz ano, que espero que todos lo conserveis bien, sin fisuras ni nada, y podemos empezar el vídeo. Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos... Básicamente vais vosotros ahí abajo a los comentarios, ponéis una pregunta y el Tito Quinto os la responde con suerte, porque hace falta mucha suerte, tú hay que decirlo, o sea, es un comentario entre muchos. Pues sí que hay la suerte, el Tito Quinto os lo responde en el siguiente... Da toque, Nakamas, da un poquito de toque, ¿eh? No oír la palabra. Empecemos este vídeo de una manera salada, Nakamas, así que para ello estrena este vídeo, Sandwich, con la siguiente pregunta. Si fueras el autor de OP, ¿tú cómo introducirías a la madre de Luffy? Bueno, yo a la madre de Luffy, sinceramente, lo que haría sería introducirla, pero de manera indirecta. Es decir, que no aparezca en la serie, pero sí que sea mencionada, porque para mí, la madre de Luffy, si a estas alturas de la serie no ha aparecido, o no se ha hecho mención ni tan siquiera de ella, es porque yo creo que está muerta. A ver, tampoco me sorprendería, bueno, sí, a ver si me sorprendería, porque la madre del protagonista, pues obviamente sorprende que aparezca. Pero, nos entendemos, ¿vale? No me sorprendería tampoco que estuviera viva y acabara apareciendo. Aún así, yo creo que lo más viable es que efectivamente esté muerta y sea Dragon, pues cuando se reúna con Luffy en el momento, en algún momento se tendrán que reunir. Pues ese momento en el que se reúnan, pues que nos contarán un poquito la historia, me imagino que Luffy no se lo preguntará, porque si nunca se ha preguntado por su padre o por su madre, pues nunca lo, no creo que lo haga a partir de ahora, pero sí, pues Nami, Zoro o quien sea, verá a Dragon, padre de Luffy, y dirá, oye, padre de Luffy, ¿y la madre de Luffy? Entonces, en ese caso, podría dar un poco de introducción a contarnos un poquito, pues qué es lo que pasó, y bueno, yo creo que muchos pensamos que Dragon formó la Armada Revolucionaria a raíz de un posible asesinato de la madre de Luffy a manos de un tenrubito, o que fuera incluso una esclava. Algunos comentan que puede ser incluso un propio tenrubito, la madre de Luffy. A saber, puede ser muchísimas cosas, en lo personal yo creo que está muerta, y que si se nos va a introducir, va a ser mediante una especie de flashback de Monkey y Dragon. Pregunta y respuesta. ¿Qué crees que pasará con Onigashima cuando Kaido se ha derrotado? ¿Cómo conseguirán que no caiga en la capital? Yo tengo una teoría, y es que Luffy la convertirá en goma con su despertar. Un saludo. Estas son las típicas teorías que no me gustan, Nakamas. O sea, Luffy no ha hecho ni un mínimo indicio de despertar. ¿Qué os hace pensar que, de repente, al terminar este combate de Wano, tenga semejante poder de despertar y un gran puñetero de putísima madre control de su fruta, como para poder hacer que toda una isla entera sea salvada, gracias al despertar de Luffy, que, repito, todavía no lo ha despertado. Yo discrepo. Sin embargo, sí que hay bastantes maneras de poder pensar en cómo salvar esta isla, que ahora mismo está flotando, ¿vale? La primera de todas es, básicamente, que Momonosuke tiene una fruta, aunque sea una Smile muy similar a la de Kaido, y algo que sabemos es que tiene un poder que es igual. Obviamente, menos desarrollado, pero igual. Y es el de que Momonosuke puede crear esas nubes de fuego que son con las que, precisamente, Kaido está haciendo flotar la isla. Entonces, creo que sería dar demasiado poder a Momonosuke, porque todavía no lo controla del todo, y es un poco lo mismo que lo de Luffy con el despertar. Y, bueno, la primera opción sería poner toda esa responsabilidad, protagonismo e importancia en Momonosuke, y que sea él quien lo consiga. Y, si no, luego hay varias formas. Una de ellas podría ser que, entre los Supernova, con sus respectivos poderes, sean capaces de evitar eso. Por ejemplo, las islas tienen magnetismo. Eustace Keith, con su poder, ahí. Venga, pues ahí, él sí que sí, tirando de despertar, maximizando a tope su poder, que intente contrarrestar. O sea, básicamente, Keith puede atraer y repeler cosas con magnetismo. Las islas en One Piece tienen magnetismo, así que intentar repeler una isla de otra, mientras está haciendo eso, Trafalgarlo, pues que haga lo que hizo con el barco de Smoker, intentando levantar parte de la isla. Mientras tanto, abajo, Luffy, en cuarta marcha, empujando todo para arriba. Y, pues un poquito, juntando cosas así, yo que sé, pues Nami, si finalmente consigue a Zeus, pues mira, pues también empujando para arriba, yo que sé. Y que de esta manera, se consiga manipular un poco la isla para amortiguar la caída o incluso desplazarla. Y luego, una alternativa de un personaje que sería mucho más sencilla, lo que pasa es que el personaje en cuestión tiene que aparecer, sería que, pues, por X o por Y, Fujitor acabe apareciendo en Wano, junto a la Marina, y, pues, Fujitora, con su poder de gravedad, simplemente mueva la isla de un lado a otro y lo toma por culo. Zulipán comenta, Tito Quinto, ¿quién crees que es más poderoso actualmente, Garb o Akainu? Yo creo que está muy reñido. Saludos desde Valencia. Iba a leer Venezuela, no sé, porque estoy acostumbrado a leer saludos desde Venezuela, he visto una V y... Relapsus. Ahora mismo yo diría que gana Akainu, pero por un motivo sencillo. Si tenemos a la mejor versión de Garb y a la mejor de Akainu, casi seguro gana la mejor versión de Garb. Pero este señor es un personaje, pues, que ya se va haciendo mayor, va deteriorándose, va perdiendo fuerza, que sigue siendo un puto monstruo. Pero, ¿qué pasa? Que Akainu posiblemente ahora esté en su mejor momento y si no lo está, está cerca de su mejor momento. Y Garb ya se está empezando a deshinchar. Entonces, en lo personal, creo que el actual almirante de flota y que posiblemente acabe enfrentando o bien a Sabo o bien a Luffy o a bien a quien sea, ahora mismo es más poderoso que Garb. Repito, si Garb estuviera en su mejor momento, Garb le revienta a Akainu. ¿Crees que Luffy se quede sin cejas como Dragon? ¿Por qué estas preguntas tienen tantos likes? Dailan Benitez o Dilan... Dilan, Dilan, se dice Dilan, ¿no? Dilan pregunta. ¿Cómo crees que reaccionará el gobierno cuando se enteren que Luffy derrotó a Kaido y Big Mom si la llega a derrotar? Bueno, esto es que depende totalmente de cómo acabe el arco, ¿vale? Porque primero, obviamente no es lo mismo decir que Luffy ha derrotado a Kaido a que ha derrotado a Kaido y Big Mom o no es lo mismo si de repente aparece la Marina y aunque haya sido Luffy y los Supernovas quien hayan derrotado a los Yonkou, no sería la primera vez que los Marines se atribuyen esa victoria. De hecho, una cosa que a Smoker no le hace ni más mínima gracia. Entonces, cara al público, ¿cómo reaccionen? Pues va a estar muy agarrado a qué es lo que vaya a pasar en el final de Wano. O sea, ¿acaben apareciendo los Marines? Si no, lo que está claro es que desde dentro lo que no se va a enseñar cara al público, obviamente, el Gorose y compañía van a mostrar una gran preocupación hacia Luffy y es más, seguramente incluso el propio In empiece a poner demasiado ojo ahí al señorito Monkey de Luffy porque si le derrota a los Yonkou va a empezar a pensar en Goldie Roger, en Shebek, en lo que acabó pasando y pues seguramente ya empieza a poner más el punto de mira en Luffy y entonces esto ya pues empezaría a traer peores consecuencias para Luffy, mejores para nosotros porque se vendrían unos arcos de la hostia. Y que bueno, es que de hecho es lo más probable, o sea, seguramente volvamos a ver a Im en el momento en el que Luffy derrota a los Yonkou y demás porque obviamente Luffy, al igual que fue un Whole Cake, todo el plan lo llevó a cabo Capón Bech, pero el mérito se lo llevó a Luffy pues aparte por ser el protagonista porque es el tío más notas de todo el universo de One Piece. Entonces aquí va a pasar lo mismo, con la diferencia de que aquí Luffy sí que efectivamente se merece el absoluto protagonismo. Entonces todos los Supernovas empezarán a alzarse como los posibles nuevos Yonkou, ¿vale? No creo que los llamen de esta manera y nombren a Keith nuevo Yonkou, a lo otro Yonkou, a Luffy Yonkou, no lo creo, pero sí que el gobierno y demás empezarán a verlos un poco como los nuevos Yonkou y entonces los tendrán a todos en el punto de mira sin descuidar en especial a Luffy. Y yo creo que aquí es donde puede empezar todo, en el final de este arco de Wano. Bueno, y luego obviamente habría subida de recompensas estratosféricas tanto de todos los Muigwaras como de todos los Supernovas. Player One pregunta, ¿qué no? Se menciona que Kaido había sido condenado a muerte varias veces, ¿por qué no lo intentaron asesinar con los golpes de un almirante con su gran hack y fuerza sabiendo que las lanzas no le hacían daño? Por un motivo muy sencillo Nakama y es que no hay que intentar rebuscar hasta el más perfecto punto toda la historia de One Piece porque es que hay cosas que son simplemente recursos narrativos y en este caso con lo que quieren darnos a entender con esto es que Kaido es una bestia indestructible que sí que ha sido capturado por Yonkou, sí que ha sido capturado por los almirantes y demás, pero que a pesar de ello nunca muere. Es como si nos preguntamos por qué Gold Roger en la ejecución de este mismo por qué fueron dos soldados de mierda los que le ejecutaron y cómo dos lanzas de mierda consiguieron matar a Roger pues obviamente no tiene sentido pero es que es un recurso pues para el argumento para entender todo lo que simboliza y demás y con este discurso de Kaido pasa lo mismo o sea, obviamente si ya está capturado entre los 4 o 5 almirantes que hay contando al de flota y tal y cual pues obviamente si quieren arrancan la cabeza Kaido pero no no ha sido pues por qué no porque el argumento no es así y punto o sea, no hay una lógica Hola Quinto, saludos desde Perú ¿Cuáles crees que son los próximos arcos finales? ¿Puede ser Elbaf? A ver, después de Wano sí que tendría mucho sentido que fuera Elbaf ¿Qué es lo que pasa? Que hay arcos que yo diría que van a ser primordiales en la historia o sea, que son necesarios como son el regreso a la isla Yoyin donde se encuentra Poseidón Noah, el barco de la promesa muchas cosas pendientes que nos quedamos ahí en la isla Yoyin tiene que haber un arco donde estén los revolucionarios de por medio que seguramente sea en la guerra final tiene que haber un arco de Laftail que no va a ser el de la guerra final en ese arco seguramente es en frente a Kurohige ya van tres arcos pues que no van a ser cortitos precisamente y aunque yo soy el primero que no me creo lo que dice Oda de que le quedan unos cinco años a la serie realmente Oda ya ha avisado varias veces de que están en la recta final y eso sí que es verdad o sea, que sean cinco años exactos no, que pueden quedar seis, siete años yo es lo que creo pero ya estamos en la recta final y hay hueco en esa recta final para arcos que en principio tiene pinta de que no pegan como final de One Piece como puede ser Elba porque si nos fijamos los arcos que os he mencionado todos son cara al final o sea, la isla Yoyin es pues por un tema de arpa ancestral de la promesa de Noa y demás y de cual Laftail obviamente el One Piece y ya por recta final y la guerra final el nombre lo dice guerra final, vale, sin embargo Elba algo tiene que crear Oda en Elba para que tengamos la necesidad de ir ahí porque ahora mismo yo creo que los Muigwaras ya no están en momento de aventuras de vamos para adelante a ver a dónde llegamos puede ser que Oda lo meta pero me sorprendería eso es al principio de la serie ahora ya van a por puntos fijos entonces algo tiene que haber en Elba un Road Poneglyph un arma ancestral algo una necesidad de ir a Elba algo hace falta para que realmente se pueda ir yo creo que es un arco necesario en la historia porque se ha mencionado varias veces incluso Luffy y Usopp mencionan que quieren ir a ese arco al principio de One Piece lo dicen o sea que quieren ir a esa isla entonces yo sí que creo que Oda quiere meter un arco de Elba lo que pasa es que igual no es como lo pensamos igual es un arco bastante rapidito así que si tuviera que apostar por algo en concreto por un orden yo diría ahora mismo aviso que cada día puedo cambiar de opinión pero yo ahora mismo lo que más lógico veo sería después de Wano Elba después de Elba ya directamente a Laftail que ya tiene los cuatro Road Poneglyph y demás y tal y cual después de Laftail se dan cuenta de que tienen que regresar a la isla Jojin por X o por Y vuelven a la isla Jojin y de la isla Jojin van ya directamente a la guerra final esa es mi apuesta ahora mismo pueden cambiar cositas como de Elba a la isla Jojin y de isla Jojin a Raftail es el único cambio que puedo ver así posible pero en principio yo creo eso y para terminar este vídeo Sergio dice lo siguiente ¿Crees que Brook puede ser Joiboy? esto no sé de dónde lo habéis sacado me imagino que lo habrá dicho algún youtuber pues porque mucha gente me lo está preguntando últimamente y obviamente a la gente no le llega la misma idea de golpe a no ser que lo hayan visto en un vídeo no he visto ese vídeo no sé de qué youtuber es ni nada si es de un foro de youtube o lo que sea pero no lo he visto y tampoco conozco sus argumentos igual de repente veo el vídeo y unos argumentos de la hostia y digo pues sí pues Brook es Joiboy pero a mí así a nivel superficial y entendiendo un poco la serie me parece una locura una barbaridad para empezar porque se supone que cuando un personaje muere es cuando se hereda la voluntad en otro personaje Joiboy por lo poco que sabemos de él podemos llegar a entender que es quien inició esa voluntad que fue a Roger y de Roger a Luffy que Joiboy esté vivo lo que pasa es que yo creo que en Brook está muy bien plasmada la esencia de Joiboy por un lado porque es quien canta la canción que muy posiblemente escribió Joiboy la de Yoko Jojo el sake de Binx y que Brook se ría como cantan en la canción no creo que sea porque Joiboy se reía de esa manera sino simplemente porque Oda ha querido poner en Brook la esencia del sake de Binx que pasa que el sake de Binx en One Piece es muy importante como ya hemos visto en mi teoría de lo que creo que es el One Piece entonces repito no he visto esa teoría igual tengo unos argumentos loquísimos de puta madre y me lo creo o sea y digo joder pues vale pues retiro todo lo que he dicho pero como no lo he visto a nivel superficial me parece una locura de idea que no me gusta o sea además Joiboy es un tío que debe estar en importancia cerca de Roger y Luffy Brook vale que sea importante pero a ese punto una cama de Luffy que llega al punto de ser tan importante como Luffy a mi me chirría y no me convence y nada más Nakamasuelis espero que os haya gustado este preguntas y respuestas que os hayáis reído que eso obviamente es muy importante y si es así me gustaría muchísimo que me regalaseis un likecito de inicio de ano vale y sobre todo que os suscribierais si todavía no lo estáis Nakamas es posible no lo sé todavía ciencia cierta pero es posible que una hora después de que se haya subido este vídeo es decir a las 10 de la noche hora española esté en directo en el youtube azul o sea morado azul viendo los dos últimos episodios del anime de One Piece así que por ahí debajo tenéis el youtube morado para seguirme igual estoy en directo con suerte un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.